bueno 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 ya chequearon el vídeo por ahí no pero ahora yo le voy a decir lo que agregó el gobierno de artí en un comunicado en una prensa no y le voy a leer también lo que él dijo que el país puede decidir soberanamente sobre el sobre la explotación de sus recursos naturales al igual también dijo que la república dominicana con la que comparte el río masacre tiene pleno derecho a realizar capturas eso quiere decir cómo tomar agua allí de conformidad con el acuerdo un acuerdo que hicieron en 1929 así que el gobierno de la república dominicana de artí tomará las medidas necesarias para proteger los interés del pueblo haitiano i